Meditaciones 2021 para adaptarnos a la energía de la nueva tierra, facilitadas por Ananda Sananda, para realizar preferentemente en día 21, al amanecer, o manifestando la intención de proyectarse en ese momento. Primera Meditación Diciembre Conexión En una postura cómoda, cierra los ojos. Siente la presencia de tu cuerpo. El contorno de tu cuerpo. Ve repasándolo poco a poco mentalmente. Y respira. Siente como el aire que entra en ti mueve tu organismo. Respira. Percibe las moléculas de oxígeno que van llegando hasta tu sangre y hasta tus células. Imagínatelo. Respira. Respira para nutrir tu cuerpo y tu mente. El aire llega ahora hasta tu cerebro para liberarlo de cualquier preocupación o pensamiento que te aparte del presente. Respira. Respira y oxigena tu cerebro. Respira y oxigena tu cerebro. Ahora nota la conexión con la Madre Tierra. Respira. Siéntela a través de esa parte de tu cuerpo que está en contacto con ella. Nota la vibración del planeta. Nota su fuerza. Su energía que va llegando a ti. Percibela de manera ascendente desde el corazón de la Tierra. Hasta tu cuerpo. Siente como esa energía te abraza y te sostiene. Estás unido a este planeta. Tu alma así lo eligió. Para estar presente en este momento evolutivo tan importante para la humanidad. para la Tierra. Para todo el universo. Para todo el universo. Siente como tu energía se va elevando poco a poco para acudir al refugio de tu alma. El lugar al que tu alma acude mientras duermes para regenerarse. Te elevas y te elevas. Y te conectas con la luz. Y te conectas con la luz. En el que te sientes en casa. En el que te sientes en casa. Siente como tu alma. Siente como la energía de ese lugar te regenera. Siente como tu alma. Vamos a estar también. Saluda a los seres que se han convocado ahí para recibirte. Seres de un amor infinito que tu alma reconoce. Seres de un amor. Ellos van a ayudarte a recordar por qué y para qué decidiste encarnar en este momento evolutivo de la Tierra. Música Música Deja que ese recuerdo se instala en ti porque vas a traerlo de regreso contigo hasta tu cuerpo. Música Siente como poco a poco tu energía regresa a tu mente y a tu cuerpo instalándose en ti de manera permanente esta comprensión. Música Tú mismo decidiste encarnar en la Tierra. Música Tú mismo elegiste el propósito de tu vida. Música Ahora deja que tu alma se expanda desde el centro de tu pecho hasta que te abarque por completo. Música Por completo expandida tu alma te abraza para ayudarte a confiar en ti a sentirte querido Música Tu propia luz te muestra el infinito amor que albergas en tu corazón Un amor que te invita a manifestar primero hacia ti mismo recordándote que tú eres tu mejor amigo Música Los seres de luz que te han ayudado a recordar a recordar quién eres y para qué has venido Están dispuestos a ofrecerte su mano mientras tú caminas sobre la Tierra Pero te recuerdan que eres tú el dueño de tu vida que ha llegado el momento de responsabilizarte de tus creaciones y de empezar a crear con conciencia la vida que deseas Música 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 Para eso ahora da el primer paso Música Abre tu corazón Dona la vida Siente como se abre en el centro de tu pecho Música 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 Dispuesto a recibir el infinito amor que tú mismo te envías Música Música Antes de conectar con el amor que te envía el universo Música 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 Recuérdalo siempre en tu vida Música Primero tú das un paso de confianza Música de respeto de respeto hacia ti mismo y luego el universo te impulsa Música Música Siente como se manifiesta en ti ahora emanando desde el centro de tu pecho esta energía de confianza Música de amor y respeto hacia tu ser humano y divino Música 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 Abre el corazón Abre los brazos Eres tú la persona más importante de tu vida Música Música Comprometete contigo mismo a amarte respetarte cuidarte como el objeto más preciado como lo más importante Música 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 Desde este punto de conexión y respeto hacia ti mismo Vas a entrar ahora en la nueva tierra Música Imagina que un camino dorado surge ante tus pies Música Un camino que te lleva hacia la nueva tierra Música Ve avanzando poco a poco Música Acercándote a ella Música Y entra Música Entra en la nueva tierra Siente Siente su energía Y observa Y observa Observa la belleza Música Los paisajes Música La pureza del agua Música Del aire Música De la luz que brilla por todas partes Música Siente como tú mismo te transformas al entrar al entrar en la nueva tierra Música Y te vas convirtiendo en un nuevo ser Música Siéntelo Disfrútalo Disfrútalo Música 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 Y llegas Y llegas a un lugar en el que cientos de mariposas de colores te reciben Volando Volando en torno a ti Acariciándote con sus preciosas alas Música 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 Y allá al fondo en el horizonte comienzas comienzas a ver como el sol surge iniciando un nuevo día Música Música Su luz su luz llega directa hasta tu frente Música 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 Inundando todos los rincones de tu cerebro Música Y desde ahí va descendiendo por tu columna vertebral nutriéndote en profundidad con la energía de la nueva tierra Música 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 Desde el interior de tu columna vertebral va pasando al interior de todos tus huesos Música 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 De manera que ahora tu mente y tu estructura ósea están interconectadas por la energía de la nueva tierra Música 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 Para funcionar como un todo alineado con esa frecuencia Música la luz la luz de ese sol llega también a cada uno de tus chakras Música 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 proyectando sobre ellos su luz para equilibrarlos y activarlos en su frecuencia Música la de la nueva tierra Música Siente como giran tus chakras al recibir la luz de ese sol que ahora ya brilla plenamente frente a ti Música 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 Desde cada chacra esa energía pasa a través de tu cuerpo y se proyecta por detrás Música Música generando en cada chacra un movimiento circular inverso Música Música Tu cuerpo tu mente y tu aura quedan quedan perfectamente alineados ahora con la energía de la nueva tierra Música Da las gracias por este instante de conexión Música 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 Una pequeña esfera de luz surge de ese sol y va viajando hasta tu corazón para nutrir también a tu alma instalando en ella los códigos de luz que la ayudarán a materializar su propósito de vida sobre el planeta fras su propósito para e de luz de luz la para su propósito de luz , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La luz de ese sol se expande ahora por todo tu cuerpo para que la absorban tus células. Gracias por ver el video. Completamente en conexión con la energía de la nueva Tierra, vas a poder sentir ahora con absoluta claridad. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Los lugares? ¿Los objetos? Las pertenencias, las ataduras, los apegos. Que esta nueva energía te invita a soltar. Deja que pasen ante ti las sensaciones, imágenes o pensamientos. Simplemente observa. Después decidirás. ¡Gracias! 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 De todo eso, ¿qué decides? ¿Qué vas a soltar? Siente cómo se desprenden de ti. Cuando tú decides, su energía se desapega. ¡Gracias! 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 Y a no más luchas internas en contra de tu persona. Y a no más batallas y exigencias. Mira cómo viven las personas en la nueva tierra, permitiéndose fluir, confiando en lo que llega, adaptándose a los cambios con alegría y paz internas. Mírate a ti mismo una vez que sueltas en la nueva tierra. ¿Cómo eres tú? ¡Gracias! 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 A partir de este momento tu vida se alineado con la nueva tierra! A partir de este momento tu vida se alinea con la nueva tierra, con la energía que día a día entra desde el sol para ayudarnos a avanzar hacia ella. Esta energía te ayudará a ti y a todas las personas que entren en contacto contigo si así lo desean. No dejes de dar las gracias cada amanecer por estar vivo por todo lo que llega a ti, por todo lo que tienes. No dejes de confiar en la vida. Y sonríe. Sonríe. Sonríe y respira para sentirte de nuevo aquí y ahora. para conectar con la alegría antes de abrir los ojos. Meditación facilitada por Ananda Sananda Puedes encontrar más información acerca de estas meditaciones en nuestra web aprenderacanalizar.com Gracias por participar en esta iniciativa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!